Gracias a Dios, fueron solamente Díaz, Víctor y Santi los que tuvieron ese contratiempo y también por suerte, o no sé si por suerte o no, pero lo tuvieron al principio de la pretemporada, así que, vale, la mini pretemporada, estos 10 días, así que hoy estamos todos bien, pero esto es muy dinámico, hay que cuidarse, nos tenemos que cuidar todos, porque la situación no está simple. Para mí, como yo veo el entrenamiento, es fundamental lo que hagamos en la semana, para mí un equipo juega como se entrena y también en la calidad de cómo se entrena, entonces creo yo que esta oportunidad que hemos tenido de estar todos juntos, bueno, siempre y nunca la felicidad es completa, ha sido corta y con varios contratiempos, pero fue mucho más que no estar todos juntos, así que creo que prácticamente los 10 días que pudimos aprovechar, creo que los hemos aprovechado y bueno, creo que estamos bien preparados para arrancar el torneo, siempre uno desea más, pero la realidad es esta y estamos conformes con la realidad que estaba a la vista de lo que pudimos hacer. Gracias.